Sean bienvenidos a este subprograma GL. Recordarle a esa gente que se suscriban a nuestro canal ahí, GL Music TV Show ahí, suscríbete que esto es de ustedes. Cuéntamelo, mi componente in the end. Buenas, Zutaña, aquí estamos como siempre dándoles noticias de actualidad para todos ustedes. Dime, Zutaña, ¿qué se comenta en la farándula? No, y agradecerles a esa gente que nos sigue y darle las gracias, que nos han dado mucho cariño. Gracias, público. No, y las redes están que pican, como dicen, Indira. Bueno, Zutaña, lo que se está comentando de lo que pasó con Cancerbero el día 20 de enero del 2015, ya salió a la luz de toda la historia de lo que pasó con Cancerbero ese día. Y la ex-manager relata todo lo ocurrido en la fiscalía, da todos los detalles de cómo pasó paso por paso. Y es lamentable, perdón, Zutaña, de que cómo las autoridades se prestan a tapar este tipo de fechoría. Porque primero se hizo una exhumación la primera vez que se quedaron las personas y los fanáticos con la duda sobre lo que había pasado a él. Y ahora, en estos días, que a lo que también lo había mencionado, ya hace varios meses que se estaba rumorando eso. Claro. Y ya salió a la luz, gracias a Dios, y le hicieron una segunda exhumación. Y ya salió a la luz. Fueron atando cabos, como dicen, Armando Rompecabezas, mi gente. Armando Rompecabezas, pero tú sabes que ella cuenta, lo que ella cuenta, eso es un secreto de Estado, porque si el Estado enconde lo que pasó, nunca se iba a descubrir. Ella dijo que tres funcionarios, para su conveniencia, porque si se ponen a investigar y a seguir dándole seguimiento a este caso, sale a la luz. Porque todo eso está documentado. ¿Quiénes fueron las autoridades que estaban a cargo en ese momento? O, ¿quién más? Tú sabes que está ahora mismo en un régimen. Y si el régimen viene y lo enconde, dime, ¿quién lo va a descubrir? Ahí no se podían meter los americanos. No se podían meter los interpobes, no se podían meter nadie. No, 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 no. Entonces fue un muerto político, no político, pero se hizo político. Claro, claro. Porque si las autoridades hicieron ese cambalache de que, porque ella cuenta que fue hasta una bebida que le dio a ellos. Supuestamente, ella firma en la fiscalía que ella le dio un té a ambas personas y se agredió a una y después a otra. Y el té que tenía, ella dijo que le echó una sustancia para dormirlo. Miren, miren la magnitud de lo que pasó. Dios mío. Vamos a poner un pedacito de lo que ella dice. Eso fue con mi abuela. Y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué al Pram, dos vistas del Pram de 0.5 en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno. Y al momento de quedar su movimiento, yo estaba en la cocina preparando la cena. Y al llegar Carlos, yo como estaba, y lo toqué directamente al cuello. Carlos cara al piso. Lo toqué por la espalda y por el brazo. O sea, ella está aplicando a la fiscalía todo lo que hizo. Paso por paso, Dios mío. ¿Cómo la gente se puede prestar a tanto? Pero ella, ahí en la fiscalía, no dice el motivo que la llevó a hacer este hecho. Mira, Indira. Ella tenía como ese plan ahí porque prepararle el té. Y después de que llega, darle una tocada. Atacarlo, exactamente. Darle una tocada. Así es. Y después llamar al hermano para que le ayude. Que fue el que terminó de hacer la validad. Y que le dio al otro. Con los funcionarios del gobierno. Así es. O sea, de ese entonces no, de que está. Había muchos cómplices. Se prestaron mi gente para todo eso. Para todo ese plan maléfico, como diríamos. Miren, Indira, vamos a dejar que las autoridades de Venezuela resuelvan ese caso. Queremos que se haga justicia con Cal Cerbero. Queremos que el que hizo eso lo pague de verdad. Así es. Y no se quede así en el aire. Que no quede impune. Claro. Y que realmente esta sea la verdadera, perdón, historia de lo que ocurrió con Cal Cerbero. Indira, hay otro caso ahí. Cuéntame tu daña. Hay otro caso ahí que está picante. Está jitití. Mira, tú sabes que el alfa. Ok. Uno de los nuestros. Él no es nuestro, pero tú sabes que el alfa es de la gente que no hace una tiradera directamente a la gente. Pero en uno de los temas que él dijo ahora. Ok. Él se la dejó caer a Noel. ¿Cómo? Le dio su cocotazo. ¿Y qué dijo a Noel? A Noel no, perdón. Oh, él está diciendo. El alfa, ¿qué comentó? No, en uno de los de sus versos, él dice. Ok. Que a él le quemaron dos Bugatti. Ok. Y compró otro. Ok. O sea, y que también él no vende. ¿Quién vendió un Bugatti? El que vendió, eh, eh, Carlos. ¿Cómo llamo? A Noel vendió un Bugatti. Ok. Y también él se la dejó caer ahí en ese verso. Sabemos, alfa, que tú eres duro. Pero tú tienes, si tú le vas a tirar a una gente, tírale directo. No le tire puya. ¿No entiendes? Sabemos que tú estás en el momento y todas las cosas, pero no tire puya. Si usted va a tirar, tire con todo. No, pullita. Tu taña, aunque el alfa sea nuestro, ¿tú crees que el alfa tenga barras para Noel? Como diría Chema, barras. No, hombre, que es barrita que tira cositas y ya. Un corito, ya, 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 ya. Y una barrita y que, ya, entonces el público del alfa dice, ya, lo mató. Lo rompió. No, 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 no. No tiene, no tiene barras para romper a Noel. Y al cángel mucho menos. Entonces, tira de frente, no tiene una mano aquí atrás. Tu taña, yo creo que lo que el alfa debe de hacer es quedarse sentado en su casa y disfrutar esa tiradera de al cángel y a Noel. Porque, lamentablemente, aunque él sea el nuestro, él no tiene fuerza para tirarle a Noel. Eso es el lápiz. Yo no te digo. ¿Tú es? Wilmer. Wilmer Robert. El mismo joa de Horto Tiempo. Oh, pero vean acá, no, no. Don Miguel, el rea duro también. Claro, claro. Síguelo. In the end, ¿qué tenemos? Tu tañas, vimos una publicación de chismes de farándulas que Carobrito le estaban dando su golpiza. ¿Otra vez Carobrito? No, 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 no. Yo pensé que ella estaba buscando view y estaba a falta de sonido. Pero ella aclaró un post que era una persona con una misma hueva parecida a la suya. Afirmó que no, que no era ella. Mira, tú sabes que en esto, en las redes sociales y toda la vaina. Se mueven muchas cosas. Se mueven muchas cosas. Entonces, ella está dando mucho de qué hablar en estos días. Entonces, tú no sabes si ella que filtra de eso o qué es lo que es, pero hay rumores de que le dien su golpe. Las personas se prestan para muchas cosas. Y después del caso de Yailin y Tecachi, ya yo creo todo. ¿Cómo así? Quedé muy decepcionada, Dios mío. Entonces, Carobrito. No, ella afirmó que no, que fue una guagua similar a la de ella. Le estaban grabando, estaba dando golpiza una persona. Tú viste que Cresci Dizán subió unas fotos, unas imágenes con su esposa, también el 25 de diciembre, tú sabes. También dejando, para que lo vean. Porque ya, porque ven acá. Si tú te arreglaste con tu mujer, ya de eso tranquilo. Oye, después de lo de Yailin y Tecachi, perdón mi gente. Ya yo creo todo. Que eso, todo eso de Sandra Berrocari y Carobrito fue un montaje. No, y ella ahora mismo. Dios mío. Ahora mismo. ¿A qué uno se presta? Morcés Arcea, ella misma. Sí. Le dijo una palabra que la sonrojaron, ¿sí qué se dice? Sí. Y se puso a llorar en pleno programa. Ya las echó, ya. Le dijo palabras de un amigo y palabras sinceras. Síguelo, Indién. Tú, Taña y mi gente, para continuar con la novela de Yailin y Tecachi, yo quedé muy decepcionada. Yo, como mujer, y al igual que ustedes, su fan, quedaron muy decepcionadas. Porque cómo tú puedes ponerte de que te den golpe, de maltratarte física y verbalmente, para después publicar un video junto a Tecachi. Estabas muy bonita, obvio. Eres bella. Pero ten dignidad, Yailin, por favor. Ella está bien. De por Dios. Ella está bien. No, 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 no. Ella está bien. Yo quedé mala. Quedé seca. Quedaste seca. ¿Cómo ya se puede prestar a eso? Para siempre estar viral. Miren, dirá, vamos a leer unos cuantos del video que ella subió ayer. Vamos a leer unos cuantos. Pero tú, Taña, yo creo que para Yailin, ganarse más, perdón, mi gente, el respeto de sus fans, debe valorar a esos suscriptores que se suscriben a su canal y bájale algo. Yailin, por favor. Valora eso. Me lee los mensajes que le dicen, porque no es lo que tú dices, porque ahí dice, mucha gente dice que los fans le tienen espalda, qué sé yo qué, pero en los comentarios del video, nadie, ninguno le tiene espalda ahí. Y ya lleva, ¿cuánto lleva? Casi un millón y pico de reproducción en un día. Lo que pasa es, Taña, que las personas son muy doble morales. La critican, pero a la vez ven el video, pero también para ver el contenido. Claro, pero... Déjenme, mi gente, leerle uno de los comentarios, varios comentarios. Espérate, pero tú solo leas los comentarios que... Le visite el oí, ahí. Lele primero ahí. Aquí dice uno, que hablen, que hablen. Mientras ella camina, está durísimo el tema bien. Producido y las letras están de uvas. Para mí, ¿qué se fue? Un amigo de Tecachi. Un amigo de Tecachi. Ah, todavía es un amigo de Tecachi. Sigue leyendo. Para mí, ¿qué se es un amigo de Tecachi? Sigue leyendo. Mi gente, comenten ustedes, ahí en el canal. ¿Ustedes creen que para siempre estar en la palestra pública hay que sufrir maltratos? Ah, en este mundo sí. Ahora en este mundo sí. De todo. De todo. De todo. Oh, amo esa música. Música bella de Yailin. Hay que seguir reproduciendo para mantener la posición número uno. Ya estamos en la cima. Vamos por más. Ah, pues eso fue Yailin que lo escribió. ¿Qué te digo? Y no, y son muchas cosas así, Indira, que hay de Yailin. Pero entonces, antes de ella tirar el tema, vamos a ver si encuentro aquí la... Lo que le tiré, porque yo hago que ellos borran todo de una vez. Yo no sé tu daña. Si ellos están obligados a mantenerse grabando videos musicales, sin música, ya por el contrato que tienen con la disquera. Y porque tú sabes que alegadamente ellos no tienen dinero y ya ellos han gastado todo el dinero que se le había adelantado. Supuesta y alegadamente. No, Indira, esa gente tan rica. Esa gente son rica. Lo que pasa es que todo el mundo va a hablar. Y para mí, mi gente, que este video ya estaba grabado. A mí en lo personal. Esa es mi percepción. Se me perdió el comentario que ella dijo. Para mí, ese video estaba grabado. Y como pasó este percance, se engancharon. ¿Tú crees? Se engancharon. Esa es mi percepción. No, Indira. Oye lo que pasa. Mira. Que ella no le conviene. Venía a República Dominicana con el moco para abajo. Ella lo que tiene es que ser más seria. Porque también ella es agresiva. Como dicen. Ella es agresiva. Entonces, tú lo que tienes es que trabajar más música. Está bien que te caches. Es problemático. Y es buscar sonido y cosas. No te lleve de él. Llévate de ti. ¿Entiendes? Tú vas a hacer lo que te conviene. Lo que no te conviene, no lo hagas. Porque ella está grande. Tú, Taña, ya. Ella se la aconseja demasiado. ¿Qué tenemos, Indira? ¿Qué tenemos más? Tu Taña. La perversa explotó en las redes. Perversa. Creo que tienes que tomarte una pausa. Mira por qué. Tienes que buscar el libro Nacho. Si un fantullo te dice. No lo tomes como header. Si un fantullo te dice. Compra el libro Nacho. No te enojes, mi amor. Ella, como fantulla, está tratando de que tú te superes. Ella se enojó bastante. Ella dice, no, porque yo me hago viral por escribir con faltas ortográficas. Y no perversa. Que tú seas viral por tu música. Pero a la vez, cuando las personas vean, no. Ella ha mejorado ya. Porque si tú te fijas, perversa. Cuando tú subes en tus posts con faltas ortográficas. Perdón, mi gente. La gente, como se burla de ti. Y así yo creo. Y tengo fe en ti. Que tú te vas a superar. Y vas a tomar tus clases de ortografía. Y tu clase es... Para ser mejor. Esa gente no tiene tiempo para eso. Esa gente no tiene tiempo para eso. Persona. Oye, Nira, yo te voy a decir lo que hay. Mira, mira. Está bien que hay que escribir bien. Señores, escriban bien. No escriban con falta ortográfica. Estudien. Pero también, Nira, recuerda que aquí somos doble moral. Porque ella misma lo dice. Ella dice que ella ha hecho cosas aquí. Que no la hacen mirar por eso. ¿Entiendes? Entonces, con cualquier cosita ya hay que mirar por una cosita que... Que cuando viene a ver el corrector del teléfono. Porque tú en ese teléfono tú escribes. ¿Verdad? Y a veces tú rápido. Pan, 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 pan. Se te va cualquier... Baina. Y la mandó tutaña a lavarse por donde no le da el sol. Ya tú puedes saber... Si se fue lejos la conversación. Ella le dijo, donde tú quieras nos juntamos y nos entramos a botellazos. Y la mandó a lavarse donde no le da el sol. Nuevamente te lo digo. Tómalo como un consejo, perversa. Claro. Llamamos. Y queremos que te superes. Yo la veo a ella como mal. O sea, no mal. Ella está bien. Si no es que ella... Iba bien. No sé qué pasó con ella. Porque tú ibas bien, perversa. Claro. Tú cuando estabas con Yomel en Meloso, tú ibas bien. ¿No entiendes? Tú ibas por un buen camino. Pero de momento, no sé qué pasó. Tu carrera se fue, no al piso. Pero tú... Tiene una baja. Tiene una baja. Ha bajado bastante. Entonces tú lo que tienes que ver, qué es lo que tú dejaste de hacer. Que no te está funcionando ahora. Que no tienes enganche con la gente. Vuelve atrás para que veas qué es lo que tú te faltas. O qué dejaste de hacer. Claro, qué está pasando. Miren, señores. Como yo lo estaba diciendo ahorita. Antes de Yailin y Tecache soltar el video que entrenaron. Camina. Que va a parar por un millón y pico de views. Ella dejó ese mensaje en internet. Muy lindo todo, mi gente. Pero leele ese mensaje en internet para que la gente vea qué dice ella. Debe decirle, mi gente, lo que ella publicó. Yailin, la más viral real. A veces por la vida pasamos por procesos que nos hacen más maduros. Vamos a olvidar el pasado. Prometo con Dios que hoy en adelante le daré lo mejor de mí. Por ustedes. No los defraudaré. Feliz Navidad, Tinchivirica. Los amo. Mi gente. Viste. Para ser sincera. ¿Ustedes creen que fue Yailin o fue Tecache que escribió? Porque ustedes saben que supuesta y alegadamente. Es otra cosa. Yailin también mete su fuerte. Supuesta y alegadamente. Él tomó las redes de ella. No sabemos si fue Tecache que escribió todo eso. Yailin te apoyamos. Pero por favor, bájale algo. Que yo no puedo estar en eso todos los días. Estoy más incrédula con todo eso que tú has hecho. ¿Qué tenemos de dar parte de Yailin? La polvera y Saqueta Teren. Ya nada más. ¿Tú te daña? Nada. Recordar a esa gente que se suscriban a nuestro canal. Giael Music TV Show. Suscríbete que es todo de ustedes. También en Instagram. Giael Music Oficial. En Facebook. Giael Music TV Show. Y sigan la cuenta de este servidor aquí. Tutáña Music en todas las redes sociales. Tutáña Music en Instagram. En Facebook. En todo sitio. Y esto fue. Giael. Giael.